¡ONE PUNCHMAN! Sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Maximilian Maximus que nos dice, Dime Pokedra, ¿Te gustaría que en el manga cuando llegue el momento de la invasión del ejército de robots, Murata nos dibuje algunas viñetas donde veamos en acción a estos dos nuevos personajes, la waifu y el joven, miembros del consejo de espadachines que se nos mostró el pasado capítulo? Saludos compañero. Y bueno, la verdad es que yo creo que sí estos dos personajes van a fungir como héroes en algún momento, ya que vimos como Nishirin le llamó la atención la evolución que tuvo Atomic Samurai como héroe, por lo que puede pensar que tal vez el acto de heroísmo podría ser importante para el consejo de espadachines, y por esta misma razón podría querer integrar a los nuevos discípulos a alguna organización de héroes, pero en este momento como comenté en la review pasada, creo que estos dos tal vez puedan convertirse en neo-héroes. La cuestión de estos personajes originales es que a final de cuentas podría ocurrir lo que sea con ellos, y creo que eso los hace bastante interesantes. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de One Piece el trío parejoso, y nos dice, pregunta Pokedra, ¿Te gustaría ver tanto en el manga como en el webcomic a Garou luchando también contra algunos de estos batallones de robots asesinos para salvar la vida de civiles? Saludos. Y bueno, la verdad es que creo que Garou es uno de mis candidatos a aparecer en algún momento, honestamente creo que el escenario está planteado para la aparición de varios personajes importantes, y Garou es uno de ellos, ya que como sabemos se nos ha dejado muy en claro que muy pocos personajes pueden hacer frente a esta amenaza, debido al gran poder que tienen los robots y los diferentes Moves to Cyborg, pero obviamente Garou sin problemas podría manejar este tipo de amenaza. De hecho en el webcomic podría ser interesante que veamos aparecer a Garou junto a Suiryu, ya que recordemos que esos tuvieron un conflicto anteriormente, y en este momento tal vez aparezca una amenaza que ni el propio Suiryu pueda manejar, y en ese momento Garou podría salvarlo, demostrándole el cambio que ha tenido. De igual manera como sabemos en el manga directamente el planteamiento de Bank es presentar a Garou como su sucesor, por lo que creo que este sería el escenario ideal para que Funja como héroe y demuestre su verdadero potencial, siendo uno de los más poderosos que hay y que podrían ayudar en este momento tan desesperado. Sin duda alguna creo que este debe ser el momento de Garou. Pero bueno continuamos con la tercera pregunta que es de Saitama Final Hero y nos dice, Y bueno la verdad es que me parece interesante tu teoría, pero no estoy muy seguro que ella vaya a ser la que intervenga, ya que al menos de primera instancia se nos hizo una referencia a Black Sperm y a Robert, por lo que creo que ellos están en la primera línea para hacer algo, aunque parece que de principio no tienen esas intenciones. Y por otro lado algo que hay que recordar con Saikos, es que tampoco se encontraba en las mejores condiciones como para realizar un ataque global. Honestamente yo creo que alguien va a llegar a salvar a la asociación, muy probablemente podría ser Saitama ya que su casa está ahí, y dudo mucho que vaya a permitir que la destruyan una vez más. Aunque también la aparición de Garou se me haría súper interesante, ya que quedaría en el ojo público lo que ha realizado, o también alguna otra aparición de héroes clase S. La verdad es que como dije, espero apariciones importantes en esta situación, ya que justamente se preparó la situación para varios héroes clase S que se fueron a entrenar. Pero bueno ya veremos cómo lo maneja Wan y me muero por ver un próximo capítulo. Y ahora sí continuamos con la cuarta pregunta que es de Christian Mejía y nos dice, ¿Creen que en el manga Murata le dé mucho más trasfondo, ya sea con una mini historia, capítulo extra o con algunas viñetas en futuros capítulos, de cómo el héroe King formó esa agrupación de seguridad que recientemente se nos mencionó en el último capítulo del webcomic, y que fue uno de los primeros objetivos del ejército de robots? La verdad es que eso también me llamó mucho la atención, obviamente por el lado de los robots tiene mucho sentido, que si sabes que King, uno de los miembros más poderosos de la asociación, tiene un grupo o un edificio, intentarás atacarlo con todo. Pero es curioso que realmente no sabemos cuál es la verdadera relación de King con todo esto, y honestamente sí me gustaría una explicación de cómo fue que el nombre de King llegó a ese lugar, pero sin duda un capítulo extra podría ser muy interesante para resolver esta duda. Y bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta, que es de El Ranger Vengador y nos dice, Pregunta, ¿En el webcomic crees que lleguemos a ver la redención de McCoy, ya que por lo visto en el último capítulo, no está muy conforme con la idea de que la asociación de héroes sea destruida, y mucho menos infravalorada por los neohéroes, ante su accionar durante toda esta invasión de los robots asesinos? Saludos Pokedra. La verdad es que el asunto de McCoy fue algo de lo que más nos sorprendió en este punto, ya que tenemos las dos caras de la moneda, debido a que mientras en el manga se nos está mostrando toda la oscuridad y corrupción de la asociación de héroes, y cómo es que McCoy lidera detrás de las sombras, en el webcomic se nos muestra que McCoy a pesar de todo esto tiene escrúpulos. Y a mi parecer hay algo bastante claro sobre McCoy, y es que a pesar de que pueda sacrificar a algunos héroes, y manejar el bajo mundo de todo esto, este sigue estando consciente de la tarea de los héroes, y quiere manipular el mundo y sus ganancias. Por otro lado, lo que está ocurriendo en este punto con los robots, podría destruir prácticamente el mundo como lo conocemos. Es por eso que incluso McCoy propone utilizar las fuerzas de la asociación de héroes, ya que se da cuenta de que la amenaza que están enfrentando es realmente terrible, y no pueden desperdiciar ningún recurso que tengan. La verdad es que a mi parecer en lugar de redimirse más que nada McCoy actúa de manera lógica, es decir, él sí acepta la corrupción pero no cuando están acabando a todas las personas, no quiere un mundo en el que la humanidad deje de existir, y creo que en ese aspecto se puede entender fácilmente a McCoy. Donde no podemos entender todavía bien las cosas es con los otros ejecutivos de los neohéroes, a los cuales con el fin de destruir la asociación de héroes, están dispuestos a sacrificar millones de vidas. La verdad es que sin duda alguna lo que ocurre con los neohéroes es realmente terrible, y creo que algunos líderes dentro de esta misma organización están detrás de este ataque de los robots, pero bueno ya veremos lo que sucede cuando se nos revele toda la verdad. Y ahora continuamos con la sexta pregunta que es de Kenshin el destajador y nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que el nivel de fuerza que han mostrado hasta ahora varios de los comandantes de los neohéroes en el webcomic como Blue, Webigasa, Raiden, Azel o el propio Suiryu les hubiera costado hacer frente al poder de varios de los ejecutivos más fuertes de la asociación Kaijin de haberlos enfrentado en su momento? Saludos. La verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante y honestamente pienso que sí, varios de los neolíderes son realmente fuertes. Para empezar, como se nos ha presentado, Blue parece ser el miembro más fuerte de esta organización, por lo que creo que él sí podría llegar a manejar bastante bien a algunos de los ejecutivos más poderosos. Supongo que a pesar de que Blue no esté a la par de Blast, creo que se nos ha mostrado que al menos está un poco por arriba de la penúltima actualización de Genos, que ya de por sí era extremadamente fuerte, ya que puede enfrentar amenazas nivel dragón sin tanto problema. Por lo que sin duda Blue creo que habría dado una excelente batalla. De ahí otro personaje que honestamente me sorprendió su nivel de poder es Webigasa, ya que ella además de tener modificaciones cibernéticas también tiene poderes psíquicos. La verdad es que no sé si podemos llegarla a comparar con Tatsumaki, pero tampoco creo que su nivel está tan alejado. Honestamente me sorprendió su poder, aunque eso sí creo que la resistencia de Webigasa es un poco menor, pero aún así también daría buena pelea. Raiden por otro lado creo que al menos en fuerza física pareciera estar en un nivel similar a Dark Chain. Además de que creo que él sí tiene un buen espíritu de combate, es decir, por recibir daño no se echaría para atrás, por lo que creo que Raiden también podría ser un excelente agregado. Y bueno, a los que menos le tendría fe la verdad en esa batalla contra ejecutivos, sería tanto a Asiel como a Suiryu. A pesar de que Suiryu con el traje sí se me hace bastante poderoso, no calculo muy bien cuál sería su poder, tal vez sí podrían ser algo de ayuda. Pero honestamente los neolíderes sí son bastante poderosos, y se pueden comparar con varios de los héroes clase S. Obviamente la diferencia es que en los clases S tenemos a personajes como Blast, Tatsumaki y el mismísimo King, los cuales sí creo que están en un nivel completamente diferente, y no estoy seguro de que los neolíderes puedan equipararse a ese poder. Pero bueno, pasamos ahora con la séptima pregunta, que es de El Legado de Iron Man y nos dice, ¿Pokedra crees que con lo visto en el último capítulo del webcomic, con el ejército de robots asediando los cuarteles generales de la asociación, algunos héroes clase S como Zombieman, Watchdogman o la misma Tatsumaki lleguen para defender el lugar y evitar así la masacre de civiles y demás héroes que se encuentran ahí? Saludos. Y bueno, directamente de los personajes que mencionas, de primera instancia a Zombieman sí le tengo bastante fe, ya que se supone que estaba en un entrenamiento para romper su limitador como Saitama, por lo que en caso de que el experimento haya tenido éxito, o al menos se haya acercado, creo que su nivel de poder va a ser realmente brutal, ya que recordemos que Orochi también estuvo por un proceso similar y aumentó su poder en gran medida, por lo que es posible que Zombieman también llegue a acercarse a ese nivel, tal vez si no alcanza Saitama podríamos ver a un Zombieman tan poderoso como Orochi, y honestamente eso sí se me haría una verdadera locura. Hablando de Watchdogman, la verdad es que creo que él está protegiendo su ciudad, aunque tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que está ocurriendo ahí, ya que sabemos que al parecer el ataque de los robots es a nivel global, por lo que obviamente su ciudad también debe estar siendo atacada, y creo que esa sería su prueba de fuego para saber cuál es su verdadero nivel de poder, sin duda alguna creo que Watchdogman finalmente en este arco, también podría tener una participación importante, ya que como dije su ciudad está en riesgo y creo que sí o sí tiene que hacer algo, y ya veremos si tiene el nivel suficiente para seguir protegiendo su ciudad, o por otro lado descubriremos que no era tan fuerte. Y por último hablando de Tatsumaki, la verdad es que lo veo muy poco probable, ya que hay que recordar que tanto ella como Flash y Flash fueron sacados de la jugada, ya que los enviaron a una misión, y creo que precisamente por esto ellos no van a aparecer actualmente, supongo que debido al poder de estos dos héroes, One decidió retirarlos para que otros héroes tengan la oportunidad de lucirse. Como en este caso hablando de Zombieman, también creo que Atomic Samurai, después de la humillada que le dio King, y de que él mismo haya dicho que tenía que comenzar su entrenamiento una vez más, podría tener resultados realmente impresionantes, y podríamos ver que este también regrese a la acción. Pero bueno, como ya había mencionado, creo que esta invasión de robots es una excelente oportunidad para que muchos personajes reaparezcan y se luzcan, el único que me preocupa bastante es el mismísimo King, ya que no estoy seguro cómo su suerte le va a funcionar contra robots, los cuales no creo que se pongan a pensar tanto cómo lo harían los monstruos o alguna amenaza que lo enfrenten, siento que si ven a King simplemente lanzarían un rayo, y sí que habría bastantes problemas, pero bueno vamos a ver si King hace presencia. Pero bueno, pasamos con la octava pregunta que es de El Master de la Alquimia y nos dice, Pokedrami pregunta, ¿Crees que Murata dibujará sin censura la viñeta tal como en el webcomic, donde vemos al héroe Like Speaks sin sus piernas tras recibir el ataque de los robots asesinos? Saludos. Y bueno, si algo se ha caracterizado Murata a la hora de adaptar algunos paneles brutales del webcomic, es que lo hace sin ninguna censura, hay que recordar que este manga es seinen y Murata se lo puede permitir, por lo que creo que sí, en el manga se verá mucho más la brutalidad de la invasión, incluso puede ser que se nos muestre mucho más sobre las bajas de los civiles, ya que este es uno de los eventos donde más pérdidas civiles ha habido, y creo que Murata podría llegar a reflejar todo esto de mejor manera en el manga, obviamente con más detalle y brutalidad, por lo que me muero de ganas de que el manga llegue ahí, pero hay que estar conscientes que nos faltan unos 5 o 10 años para eso, así que vamos con calma. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Eternal y nos dice, Hola Pokédra, mi pregunta es, ¿Tú crees que en algún punto regrese algún villano del pasado, tipo que revivan a Boros o que revivan a Shura Kabuto pero más fuerte? Y bueno, la verdad es que creo que este es el arco para eso. Finalmente veremos el secreto de Metal Knight y si es que él está detrás de todo esto, hay que recordar que Bob Hoy se ha encargado de la recolección de cadáveres de muchos de los campos de batalla que hemos tenido en One Punch Man. Para empezar sabemos que Bob Hoy tiene el resto de la nave de Boros y probablemente su mismísimo cadáver, es por eso que tenemos la teoría de Boros Cyborg, pero ya hablando de esta situación también él ha ayudado en la limpieza de la batalla contra la asociación de monstruos y otros eventos diferentes, por lo que creo que ahora con la situación de los monstruos Cyborg, sin duda alguna es una excelente posibilidad para atraer a aquellos monstruos importantes y usarlos una vez más, obviamente dándoles un nuevo plus de poder con la manipulación Cyborg. Otro que podría ser excelente sería el Rey del Mar Profundo, imaginen que Bob Hoy lo regresa a la vida y sea el ciclista sin licencia quien tenga que enfrentarlo una vez más. La verdad es que esa batalla sería legendaria, ya que básicamente será su revancha, pero bueno sin duda alguna esta posibilidad se me hace súper interesante. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Forcal, Orlandos, TheLocoStip, AlcojoGamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!